Seguramente esta colección les recuerde a otra que ya fue promocionada en las diferentes redes sociales ya sea por cualquier otro streamer youtuber pero quiero hacer esta colaboración porque pueden conseguir un NFT gratuito y generar 10 dólares para las personas que se registren por primera vez así que eso es bastante interesante. De igual manera tengo un sorteo en mi Twitter de 100 dólares gracias a ustedes vayan a revisarlo mis redes sociales aquí abajo y no olviden de reventar el botón de me gusta suscribirse para estar atentos a cualquier información pronto les voy a subir uno de los mejores vídeos del canal de fuentes de ingresos en este mercado bajista y también de si Solana se va a cero o muere. Así que bueno el proyecto se llama The Ugly Dogs es decir TUD o TUD NFT es una combinación de como que pequeños patitos emprendedores de negocios streetwares como que le val mucho la moda aquí lo pueden ver de igual manera siempre vayan con cuidado en cualquier proyecto que ustedes investiguen no quiero o sea no no es que vayan a meterle la casa sino que siempre hagan su propia investigación eso es lo más importante. Obviamente es una colección de 10 mil NFTs tienen la información aquí abajo en las redes bueno en la descripción su página web lo que ellos quieren realizar es dar de regreso a las personas que mintean su proyecto ya sea cada día con un porcentaje hasta un año entero para que la gente como que recupere su inversión y al día va a dar un 5% de retorno o sea es decir un 5% de lo que tú inviertes diario por un año. Ahora vamos a ver básicamente los NFTs que los tienen aquí tenemos el gratuito que es básicamente para los nuevos usuarios que pueden registrarse mintear el gratuito ya sea con BUSD o USDT solo tienen que conectar la wallet de Metamask obviamente la BCC y aquí pueden pagar con BUSD o con USDT y mintear. También tienen por ejemplo el telegram que ahora vamos a hablar de las redes sociales pero tienen el customer service que aquí pueden escribirle si tienen cualquier duda o incluso las nuevas personas que se van a registrar si les da el fallo a la hora de mintear este NFT gratuito que es un costo de 0 dólares pues ahí les van a solucionar todo. Hay NFTs de 16 dólares de 80 dólares de 200 pero dependiendo del NFT que se tenga va a generar un 5% de retorno diario cosa que puede ser bastante interesante solo el gratuito te va a generar hasta el mes 10 dólares y de ahí no te va a generar nada más o sea es decir les van a dar 10 dólares de gratis por mantener este NFT. La colección pues yo la busqué y no sé si tiene algo que ver con la colección que tienen en la BCC de igual manera siempre vayan con cuidado no inviertan dinero que no estén dispuestos a arriesgar y por ejemplo el NFT más caro es 3 mil pero según una tabla que estaba en su telegram miren que lo tenemos aquí bueno aquí tenemos este es el grupo de telegram que tiene 11 mil ciento y algo 11 mil 195 miembros aquí abajo les dejaré el telegram el twitter las redes sociales y también el discord para cualquier por ejemplo el servicio técnico y el discord perdón el telegram y el discord que no tiene muchos miembros porque más se mueven en telegram pero lo que les decía miren esto si nos vamos aquí bueno aquí tienen mucha información pueden hablar ahora mismo está como que el chat cerrado pero muchas veces habla la gente y envía lo que mintean cosa que es bastante interesante nos vamos a fotos y miren todas las personas que están minteando que así se va a ver más o menos cómo van a tener los NFTs hacen amas y todo esto miren ya los ingresos pasivos que te va a generar el NFT a diario en dólares 2 dólares 40 centavos de dólar por aquí otros 25 centavos de dólar o sea bastante interesante los NFTs que se pueden ver en las diferentes wallet miren para enviar y todo esto aquí tenemos varias personas que ya han minteado incluso 3 NFTs y aquí te aparece el tiempo para que ya te dé la próxima recompensa en el día el 5% y también como que tiene un link de afiliados para que la gente invite a otras personas a mintear y le van en vez de dar el 5% diario el NFT le va a dar hasta el 12% esto puede ser bastante interesante para las personas que les guste este tipo de esquema pero aquí les tengo el que les acabo de mencionar miren el gratuito del 0% un 0.5 10% mensual y 10% anual o sea 10 dólares perdón anual no te va a generar más a diferencia del NFT más caro que estaba como 3 mil dólares que al día te va a dar 150 al mes 4 mil 500 y al año 54 mil dólares obviamente hay que ir con cuidado con esto pero miren hay de 16 dólares que al día te va a dar 0.8 dólares y luego ya te va a dar 24 al mes y 288 anual o sea bastante interesante y que hay bastantes personas que están dentro del telegram que envían fotos de que ya han minteado aquí tenemos el 16 dólares de igual manera se conecta a la wallet y todo eso se aprueba pero tengan mucho cuidado miren aquí tenemos un poquito más de información que quieren combinar como que el street la ropa como de streetwear con un poco de fashion y también impulsar la creatividad para para beneficiar a los holders mediante premios muy interesante esto cualquier duda cualquier pregunta la tienen en su disco en su telegram y puedan intentar incluso ya sea mintear el gratuito y generar esos 10 dólares gratis ya sea con varias wallets pero siempre vayan con cuidado y revisen sus páginas todas sus redes sociales espero que les haya gustado el vídeo sin nada más que decirme despido un saludo y nos vemos en el siguiente chao gente